Nada Ya no valía nada Era otro cuerpo, era otra madrugada Yo nunca quise describirte una balada Nada, eh, ya no valía nada Era otro cuerpo, era otra madrugada Yo nunca quise escribirte una balada Cuando no quieres por más que te pongan Yo siempre he dicho que lo que papi disponga Usted no ha hecho nada para que me tenga Yo me siento bien con la vida, como venga Te escribo una balada pa' pasar la noche Acordándome de tus mentiras Con un par de personas que no me conocen Una guitarra donde sea me inspira Nada, ya no valía nada Me diste tu veneno, lastimaste Y tu estrategia fue planeada Neta nada, ya no valía nada Yo me perdí en tu cuerpo y me encontré marchito en esta madrugada No quería cantarte nada, no te quiero reclamar Nunca quise hacerte una balada para no llorar Hoy siento lástima por mí Y aparte todavía te enojas Porque me enfermé de ti y nunca vi tus banderas rojas Nada Nada, ya no valía nada Era otro cuerpo, era otra madrugada Yo nunca quise escribirte una balada Nada, ya no valía nada Era otro cuerpo, era otra madrugada Yo nunca quise escribirte una balada No insisted y covert UV Yo nunca quise escribirte una balada Yo nunca quise escribirte una balada Yo nunca quise escribirte una balada Ver La malada Esos Air Número Gracias por ver el video.